No, no, no lo creas, no arrojes al viento En un solo momento, lo que existe entre nosotros No, no, no escúchame Tú para ella eres un juguete El capricho de un momento Y para mí eres mi vida Si ella te amase, yo, si ella te amase, yo Sabía sufrir, incluso morir pensando en ti Pero ella te ama, no, no, no Ella no te ama, no, no, no Y yo no quiero verte morir No, 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 no lo creas No arrojes al viento En un solo momento Lo que existe entre nosotros Si ella te amase, yo, si ella te amase, yo Sabría sufrir, incluso morir pensando en ti Pero ella no te ama, no, no, no Pero ella no te ama, no, no, no Y yo no quiero verte morir Y yo no quiero verte morir, morir por ella Sabía, absurdo, hasta el siguiente ¿Qué? ¿Qué? ... Gracias por ver el video.